Hello chicos, good morning, sean todos bienvenidos a este nuevo video de nuestra clase de inglés Presentamos nuestro nuevo tema para este bimestre final, así que presten mucha atención y mucho enfoque en las siguientes presentaciones de los aplicativos Ok guys, let's start Ok chicos, nuestro nuevo tema es bastante nuevo, pero no tan complicado So let's see in the following, vamos a desarrollar de la mejor manera Question and answers, vamos a ver preguntas y respuestas, cómo están formadas, qué tipos tenemos, cuáles son los ejemplos que podemos usar Let's see all them, how do you use them, cómo se usan ellos There are different types of questions and answers, nos dice que hay diferentes tipos de preguntas y respuestas Number one, a yes no question asks for a positive answer, yes or a negative answer, no Example, are you ready, yes Does this computer work, no, it doesn't Ok, those are the yes no question Number two, W question asks for information What is the capital of France, Paris How long How long will it take to get there, about three hours Ok chicos, entonces nos dice que la pregunta de BWH Pregunta por unas informaciones, por informaciones en general Number three An alternative question asks you to make a choice An alternative question asks you to make a choice Nos dice que la pregunta alternativa pregunta para darnos una opción So let's see, this is the word, this is, this word, is this word an adjective, an adverb or a preposition It's a preposition Here we're giving us a choice as an alternative B, would you like tea or coffee? Would you like tea or coffee? Coffee, please Ok chicos, entonces por acá por el momento vemos tres tipos de preguntas y respuestas So let's see, continue A tag question, or a question tag is the same Comes at the end of the statement, usually asking for confirmation Nos dice por acá, la pregunta de etiqueta va en la final de cada situación Usualmente preguntando por una confirmación Let's see, hey, sorry please Hey, those cakes look delicious Don't they? Chicos, esta pregunta es solo para confirmación Utilizada solo para confirmación en la parte final Those cakes look delicious Don't they? Yes, they do Ok, esos cakes lucen deliciosos o parecen deliciosos No lo son Sí, lo son B, you didn't leave the door unlocked, did you? No, of course not You didn't leave the door unlocked, did you? No, of course not Ok Tú no dejaste la puerta abierta, ¿cierto? No, por supuesto que no Ok, that's the way Ahora vemos los usos chicos Ahora vamos a ver los usos, las funciones que cumplen ellos How did you use them? ¿Cómo se usan ellos? Just no question and answer Ok, number one Just no question begins with an auxiliary verb or the verb be Dice que la pregunta de sí o no empieza con un verbo auxiliar Ok, del verbo to be The subject follows The subject follows the first part of the verb Ok, the first part of the verb phrase El sujeto sigue a la primera parte del verbo de frase So let's see Can John swim? Do the children need any help? Should we have notified the authorities? Had she been waiting long? Was your father angry? Ok Todo lo que representa con celeste tenemos son los sujetos Next Lo dice acá chicos tenemos un punto The subject after the first part of the verb phrase is called inversion Lo dice acá poniendo el sujeto después de la primera parte de los verbos de frase Son llamados inversion They are inverted in questions Cuando escribimos una oración normal ellos están al contrario Pero ahora como son preguntas, estamos en temas de preguntas Tenemos al contrario Ok Next please Continue WH question number two WH question begin with one of the following words Which are sometimes Sometimes are called Which are sometimes called WH words Nos dice por acá que las preguntas de BWH La respuesta Las preguntas Empiezan con una de las siguientes palabras Los cuales usualmente son llamados Palabras de H y B doble Let's see How, what, when, war, which, who, whom, whose, and why Chicos, este ya hemos visto cuál es su función de cada uno de ellos en Relative Problems Let's see A How does this machine work? B When was the hospital built? When was the hospital built? C Why haven't you done your homework? Why haven't you done your homework? Ok, those are the points The WH question Then we have alternative questions And alternative questions are formed like Just no questions They include a conjunction Or To offer a choice Of two or more things Ok chicos Esto nos dice acá Que la pregunta alternativa está formada por Sí o no de respuestas O de preguntas Ellos incluyen Ellos incluyen La conjugación La conjunción del Or Que significa o Que nos ofrece una alternativa de dos o más cosas Let's see Is a whale A fish Or a mammal A whale Is a whale A fish Or a mammal B Would you like milk Water Or fruit juice Would you like fruit Sorry Milk Water Or fruit juice C Shall we go by bus Or call a taxi Shall we go by bus Or call a taxi Ok Those are the juices Of the following alternative questions Now next please Here Question tags Question tags Etiqueta de preguntas A question tag Can be positive or negative Positive question tags Have the structure Verb plus pronoun They refer back to Negative Verb In the statement And the subject Of this verb Ok Nos dice acá La etiqueta de preguntas Puede ser positivo O negativo Positivo Pregunta La etiqueta de preguntas Tiene una estructura Del verbo Más el pronombre Ellos se refieren De vuelta Al verbo negativo En En la declaración Y el sujeto De este verbo Ok So let's see You are not feeling nervous Are you You are not feeling nervous Are you B People generally don't like being teased Do they People generally don't like being teased Do they Negative way De la forma negativa Adriana Adriana is your cousin Isn't she Adriana is your cousin Isn't she B The town center Has changed a lot During the past few years Hasn't it The town center Has changed a lot During the past few years Hasn't it Ok Those pronunciations And The functions Of the town center Chicos En lo general En resumen Hemos visto acerca de las preguntas Y respuestas Tenemos cuatro tipos Más tres tipos Así que estudiar Repasar Que lo vamos a ampliar más En nuestra conferencia Ok guys Really thanks for watching this video And checking out The applications Thank you so much And goodbye Bye